Amigos, continuamos en el despliegue informativo en esta Expo de Agua Potencia 2015. En esta oportunidad vamos a conversar con Fernán Hernández, el jefe de cierre del diario El Clarín, para que nos explique un poco acerca de su participación en esta exposición. Sí, bueno, gracias por invitarme a invitarnos en esta exposición. Informarle a ustedes que la exposición ha sido una oportunidad para todos los medios, ya que nos ha permitido demostrar los potenciales que aquí en Aragua tenemos medios capaces, personales, listos para informar de manera verada y objetiva. Por eso desde aquí la Expo, sin duda alguna, hemos sido como pilares de la comunicación social. Y gracias al gobernador, a Ime Serrano, por estar en este stand, y desde aquí informarle a toda Aragua, por la parte de la empresa, a través de la página del Clarín, la noticia veraz y en caliente lo que pasa en la Expo Aragua. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de esta exposición con el acompañamiento de la población que ha asistido en este segundo día? Bueno, mira, yo pienso que cuando nació la Expo Aragua hace tres años, fue creciendo, fue innovando y hoy la prueba de eso. Hemos visto que inclusive mucha gente que empezó la primera vez en el primer año, hoy lo repitió por tercera vez y significa que aumentó su producción, aumentó su capacidad, lo que evidencia que la Expo Aragua ha sido un éxito en todos los sentidos. Bien, el diario del Clarín también participa en esta edición de la Expo Aragua Potencia 2015. Les recordamos a todos ustedes que esta exposición se mantendrá abierta hasta el próximo domingo para que todo el pueblo venezolano participe en esta cita económica. Recuerde que ustedes pueden participar con nosotros a través de la cuenta en Twitter, arroba telearagua, puede utilizar la etiqueta, nos vemos en la Expo. Con esta información despedimos este contacto desde el Parque de Ferias de San Jacinto, pero más adelante estaremos retomando el mismo para continuar llevándoles a todos ustedes las incidencias de esta tercera edición de la Expo Aragua Potencia 2015. La Expo Aragua Potencia 2015